A menos de una semana de volver a Copa Libertadores de América en la fase de grupos, D. Strongest dio a conocer a su nuevo refuerzo, el uruguayo Calleros de 24 años. En principio serían tres meses por lo que se juega la Copa, y bueno, después se tendrían que sentar a hablar de nuevo y ver si seguimos con el vínculo. Bueno, es un cinco medio de marca, un buen trato de pelota y bueno, con garra uruguayo. El objetivo personal es volver a la selección uruguaya, adaptarse rápidamente a la ciudad de La Paz, además de analizar Copa Libertadores de América, y cómo pasó de ser un rival a tener compañeros de D. Strongest. Bueno, son las cosas que tiene el fútbol, una vez te encuentras del lado contrario, y bueno, puedo ahora del lado de Strongest, y bueno, como te digo, es un orgullo, ojalá que esté a la altura del club. Bueno, el grupo de la Copa lo estuve bichando ahí un poco, pero bueno, de acá de Strongest es un equipo grande, que tiene una historia grande, y bueno, una hinchada también. Bueno, espero poder adaptarme rápido y sea una alegría a lo que toque acá. Bueno, siempre integrar la selección uruguaya es algo muy lindo, ¿no? Ojalá que se pueda dar de nuevo, y bueno, si este es el camino hay que aprovecharlo. La dirigencia no se cierra a la posibilidad de contratar a un extranjero más para lo que significa Copa Libertadores de América. Bueno, conozcamos un poquito más de Ivo Calleros, uruguayo, Ivo Nahuel Calleros Rebori. Fecha de nacimiento, 14 de marzo del 98, 24 años, mediocampista. Es el nuevo refuerzo de D. Strongest, el uruguayo Ivo Calleros, que llega en este caso a defender los colores del conjunto atigrado. Su carrera futbolística debutó en el 2018 con Plaza Colonia en Uruguay, tiene 118 partidos jugados, dos partidos en Copa Libertadores, 4 en Copa Sudamericana, ha marcado dos goles en su carrera, fue campeón del torneo Apertura 2021 en Uruguay. Viene de Plaza Colonia y Bocalleros a defender los colores de D. Strongest. Sí, jugó frente a D. Strongest en la fase 2 de Copa Libertadores, los dos partidos, los 90 minutos, y qué importante es esa vitrina, ¿no? Porque claro, ahí lo ve D. Strongest y ahora lo recluta para lo que viene, fase grupos, el Tigre después del partido frente a Guavira ya debuta en la fase grupos, enfrentándose a Libertad en territorio paraguayo. ¡Gracias!